Ahora, nuestras vidas enteras están dentro de nuestros celulares. Las fotos de tus cumpleaños, las conversaciones con tu pareja, los contactos de tus amigos, las claves de tus cuentas bancarias. Pero, ¿qué pensarías si te dijeran que hay alguien que tiene acceso a revisar tu vida sin que te des cuenta? El derecho a la privacidad es algo importante. Un gobierno está en la labor de administrar tus recursos, pero no tiene que meterte en más de lo que le corresponde. Y eso creo que es bien importante. Hay una vulneración muy importante que es casi como vivir en una casa de vidrio y que todo el mundo lo está viendo. Esto va pegado a un discurso de odio en el que nosotros, como periodistas, somos considerados incluso figuras de oposición por la gente, por los ciudadanos, cuando solo estamos haciendo el trabajo que generalmente o que debemos hacer en la sociedad o solamente estamos cumpliendo nuestro papel en la sociedad. Sabíamos que con todo el aparataje estatal posiblemente iban a haber medidas para tratar de conocer o dar seguimiento que estábamos haciendo como organización. Van a demostrar que cualquier gobierno que no quiera transparentar o que hace medidas antidemocráticas ya tienen como perfilado a quienes hay que ir teniendo como en la mira. En noviembre del 2021, varios periodistas recibieron notificaciones del sistema de seguridad de sus teléfonos iPhone, informando de una infección externa en sus documentos privados y aplicaciones de mensajería rápida. Ese mismo mensaje de advertencia de la compañía Apple especificaba que el ciberataque provenía por parte del Estado. En mi caso específicamente, como DTJ, yo tengo alrededor de 17 procesos o sucesos, incidentes, que se dieron positivo en el caso de posible sustracción de información de mi teléfono. Y esto empezó desde marzo del año pasado hasta el mes de noviembre. Lo refleja el informe de Citizen Lab, junto con Access Now, donde muestra cuáles son sucesos exitosos donde extrajeron información. Varios periodistas de otros medios recibieron la misma alerta. Hay que aclarar que esta alerta solamente fue para usuarios en El Salvador. Lo digo porque en ese momento, en un intento por manipular y confundir a la gente, varios diputados y funcionarios del actual administración dijeron que esta alerta la recibió todo el mundo, lo cual es completamente falso. Entonces, la recibió en El Salvador únicamente y no todos los usuarios del sistema iOS la recibieron. Había ciertos inconvenientes con mi aparato, como que a veces tardaba como en encenderse o se apagaba solo. Había aplicaciones que fallaban, por ejemplo, las de mensajerías como Signal, que es una de las consideradas como de mayor seguridad. También, de pronto, me daba errores. Ya en el 2021, con el tema de Cicillas, salimos en una conferencia de prensa, eso fue el presidente, y inmediatamente vino un ataque directo a nuestras organizaciones que tenían los banners. Y empezó a nombrar uno por una y empezó aquella narrativa de organizaciones fachadas. Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver que la incomodidad era cada vez más grande. Con el periodismo ha sido una relación bastante tensa, ha sido una relación dañina de parte del oficialismo hacia el periodismo. Es decir, el periodismo en los últimos dos años y medio, estamos llegando casi a tres años de gobierno, ha dado a conocer como la cara más corrupta de la actual administración. Ha presentado casos donde se comprueba que este gobierno en nada difiere en los anteriores respecto a la corrupción. Quizás este profundiza aún más. Creo que ya había sufrido demasiado golpe psicológico cuando me robaron mi computadora en mi casa, que se metieron mientras yo estaba en una conferencia de prensa. En esa ocasión, recuerdo que sí, mi ansiedad y el manejo del estrés fue más grande y me tomó más tiempo. Y creo que cuando pasa lo de Pegasus, me transporta al momento del robo de mi computadora, porque lo comparé igual como alguien irrumpiendo en mi vida, en mi casa. Debido a este suceso, los periodistas decidieron realizar un peritaje con empresas especializadas en ciberseguridad y decodificar este tipo de injerencias tecnológicas, descubriendo que, efectivamente, el ataque provenía de servidores locales, utilizando la tecnología del programa Pegasus. Los hallazgos fueron certificados por Citizen Lab, laboratorio interdisciplinario de Canadá, pionero en el estudio del spyware Pegasus, y por Access Now, organización dedicada a la defensa de los derechos civiles digitales alrededor del mundo. Pegasus es un software de vigilancia desarrollado por una empresa israelí que se llama NSO Group, que lo que hace, básicamente, es cuando te infecta el teléfono, es como que si tuviera, en este caso, la persona que ha pagado por eso, una copia desbloqueada de tu teléfono. Es así. No es que tenga acceso a las fotos, o a algunos videos, o a los números, no. Tiene acceso a todo. Imagínense que están como que viviendo en su casa y tengan a alguien metido todo el tiempo. Toda la evidencia y los hallazgos que básicamente nos llevan a apuntar al gobierno, porque primero NSO Group es clarísimo al afirmar también que solo hace contratos con gobiernos, y por el otro lado, vemos cómo hay una conexión entre hechos y sucesos concretos de la realidad nacional. Nos lleva a pensar que, bueno, entonces es posible que este gobierno esté detrás. Y si este gobierno está detrás, lo único que nos lleva a hacer preguntas que el gobierno debería estar respondiendo en este momento. ¿Cuánto han gastado para hacer uso de este software? Que sabemos que no baja de un par de millones. Estas son cifras de Citizen Lab. De acuerdo con el New York Times, las tarifas que el grupo NSO cobran son de 500 mil dólares por la instalación del programa, 10 teléfonos hackeados por 650 mil dólares, 800 mil dólares extra para añadir otros 100 teléfonos y el cobro del 17% del total pagado para mantener el servicio. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Procesal Penal para crear la figura de agente encubierto, la cual distintos sectores consideran que legaliza el espionaje digital y señalan específicamente al artículo 25 de la Ley de Delitos Informáticos, que establece penas de entre 5 y 8 años de cárcel por la obtención y transferencia de información de carácter confidencial. La Asamblea ya hizo el trabajo que le encomendó a Casa Presidencial, ya aprobó esas reformas, ya creó el agente digital encubierto, ya legalizó el espionaje. Incluso podrían justificar la compra de Pegasus ahora que ya tienen ese papel firmado. Van a decir, bueno, la ley me avala y podría gastar 25 o 30 millones, que si lo pensás, es una decisión completamente miserable en un país tan pobre destinar la cantidad de dinero que cuesta eso. En El Salvador ha habido alguien, o sea, un operador y le llama Toro Goss, justamente, y se contrasta en el sentido en que ya NSO ha hecho saber que este tipo de sistemas de espionaje lo venden solamente a gobiernos, supuestamente en el marco de espionar a grupos criminales, a crimen organizado. Simplemente que no dan un seguimiento cómo se utiliza este tipo de malware, este tipo de software. Hay una serie de ataques que son sistemáticos y que no se pueden solamente dejar de lado. Es importante que se pueda entender que no se trata nada más, por ejemplo, de una relación que otro gobierno ya han tenido también con la prensa, que por lo general son relaciones distantes cuando se trata de hacer investigaciones que estén evidenciando la corrupción. Todos los derechos, los derechos fundamentales, los derechos fundamentales no son absolutos. Es decir, tienen que estar regulados. Y una libertad pública y el ejercicio de la misma tiene como otra contrapartida la responsabilidad. O sea, a la libertad hay que ejercerla con responsabilidad. Y esa es la parte que consideramos que en este momento tiene déficit de cumplimiento. Y no lo vemos solo en nuestro país, donde hemos visto que el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, se vea afectado por intereses, ya sean intereses económicos, intereses políticos, intereses sectoriales, que haciendo uso de la libertad de expresión, desarrollan una agenda política. Y el caso lo hemos visto en múltiples ocasiones a partir de experiencias negativas de medios de comunicación que desarrollan agendas políticas partidarias con el ropaje y la cobertura de un ejercicio periodístico. Para que tengamos una idea, activaciones de ese tipo descubiertas en México han sido calculadas entre 25 y 35 millones de dólares. Ahora mismo estamos todavía contando los centavos para ver si va a alcanzar para pagar esos 800 millones de dólares que se deben para el año 2023. Pero este gobierno está más preocupado de espilfarrar que hacer buen trabajo. Es abrumador saber que alguien puede estar en este momento escuchando mis conversaciones o activando mi cámara o leyendo mis mensajes o esculcando en mis fotografías, videos, como para saber que además de lo que hago diariamente en mi trabajo también en mi vida en mi vida personal en mi vida privada con mi familia es preocupante. Todo lo que es la convivencia normal de una familia pero de eso me ha tocado alejarme de alguna manera porque no estoy ocupando el teléfono como normalmente lo solía ocupar. Entonces desde ahí ves cambios porque ves que no tienes la misma dinámica con tu familia como la tenías. Igual con colegas de trabajo pese a que eso nos lleva quizás que podamos interactuar más de nuevo que la pandemia nos había alejado pero ahora también nos permite como acercarnos a tener de nuevo reuniones. La confirmación del mismo gobierno que están dándole seguimiento a periodistas eso por un lado dos este software solo se vende a gobiernos tanto NSO Group ha dicho en varias ocasiones que este gobierno solo perdón este software solo se vende a gobiernos la investigación de Citizen Lab también así lo demuestra y recientemente en una intervención esto fue reconocido por el mismo vicepresidente el señor Ulloa dijo esto solo se vende a gobiernos eso dos y tres la investigación determinó que esa infección fue hecha desde El Salvador entonces lo que uno lleva a pensar ¿qué gobierno que sigue periodistas en El Salvador querrá ocupar Pegasus contra periodistas en El Salvador? la verdad que las posibilidades se limitan solamente al gobierno al gobierno del señor Buquel hay otros riesgos que los periodistas están sufriendo y no me refiero a esta victimización que se ha hecho por algunos periodistas de que se les ha atacado con el programa Pegasus o que se les vigila no sé si es una estrategia para desviar la atención porque ya el gobierno aclaró porque el programa Pegasus todos sabemos que es un programa que se maneja y se vende a los gobiernos y tratar de hacer víctima a periodistas de un espionaje de gobierno es decir que el gobierno tiene acceso a ese programa cuando ha habido ya una negación de que se tenga acceso a ese programa la empresa Israelí Grupo NSO se ha visto envuelta en diferentes polémicas alrededor del mundo por el uso que sus clientes han dado al programa Pegasus en México se ha confirmado que se utilizó para espiar a periodistas el departamento de comercio de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones a grupo NSO debido a que desarrolló y suministró software espía a gobiernos extranjeros y en el mismo en Israel se investiga por la sospecha de espionaje de sus ciudadanos utilizando Pegasus específicamente a personas que participaron en protestas contra el ex ministro Benjamín Netanyahu en El Salvador la asociación de periodistas de El Salvador denunció frente a la Fiscalía General de la República la infección de 37 celulares de 35 personas entre periodistas y activistas sociales pero las partes afectadas tienen pocas esperanzas de que se entable una investigación seria el fiscal general Rodolfo Delgado se limitó a decir que los casos están en investigación honestamente la estrategia legal es simplemente agotar las vías porque hay que agotarlas no hay un sistema de justicia independiente una fiscalía que solo va a tramitar los casos que favorecen al gobierno y que pueden ayudar para disuadir a que otras voces críticas quieran poner denuncias a crear intimidación en la misma ciudadanía algunas de las recomendaciones más importantes para evitar ser víctima de espionaje digital son resguardar la información sensible considerar si es pertinente compartirlo mediante mensajes y utilizar sobrenombres para resguardar la identidad de personas clave ignorar mensajes de personas sitios web desconocidos y no abrir archivos que no se hayan solicitado o provenientes de desconocidos revisar el inventario de aplicaciones del dispositivo y sus respectivos permisos mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas activar el pin de registro de la tarjeta SIM utilizar contraseñas seguras guardarlas en un gestor y activar el segundo gestor de autenticación por último protegerse de las escuchas colocando el teléfono dentro de una bolsa en reuniones confidenciales o no cargarlo en dicho momento esto es como uno de los objetivos tratar de frenarnos de esta manera para que no sigamos alzando la voz no sigamos haciendo un trabajo continuo creo que es la manera más sutil de poder atacar sin tener que atacar directamente como a veces dice el presidente Bukele bueno aquí no se matan periodistas pero es que no tienen por qué matarse periodistas para decir que hay ataque a libertad de expresión yo creo que aquí necesitaríamos un psicólogo que nos pueda ayudar aparte o pero quizás desde la misma inexperiencia y más la evidencia si te afecta de alguna manera aunque trates de bloquearlo yo creo que ahí también depende muchísimo cada persona cómo maneja no sobre el estrés sino que ese tipo de situaciones puede ser esto sonar muy atemorizante pero que esto no nos haga claudicar sigamos haciendo periodismo en este momento es más necesario que nunca y a la comunidad internacional que siga protestando cuando haya que protestar por el caso de El Salvador que siga pegando el grito cuando sienta que se vulneran los derechos de la sociedad civil y de los periodistas y que una cosa muy importante es que cuando crea que se están cometiendo arbitrarios abusos que no sea cómplice con un silencio cobarde que sea que sea o Gracias por ver el video.